1, 2, 1, 2, 3 Privilegio de vivir en la ciudad del Cid Donde nunca se duerme Donde se une la noche y el viña Donde siempre el ataque se amanece Donde siempre tuve un dominio Tuve un monjeo para la caldoza Tu contesta en la pelota Y de residencia en tu control Se fue la bola Por eso me gusta por el coro Porque por el robo me manchó gozo Así bailó, bailando Así bailó Mi mamá se no suele ser un taxi Dígale usted para donde quita Y si prefieres la antología Tu contesta en el año cuarenta Y una botella con coro por la fiesta Como una gata con coro por la orquesta Y una vida de mi protocolo Yo muy sencilla y un poquito loco Por eso me gusta por el coro Por eso me gusta por el coro Porque por el coro me manchó gozo ¿Quién fue el coro donde manchó gozo? Como se junta la conga y en ti me lo rojo ¿Quién fue el coro donde manchó gozo? 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 Fue tan raro demasiado Fue tan raro demasiado Fue tan raro demasiado ¡Aplauso que se vale! Por supuesto, claro que sí Llega quien nazca también se baila las alzas